La cancha 6 de Roca, viendo a Gabriel Nieves, igual en el metro de Otonio, Eduardo Lugiero, sacando a Gabriel, 30 iguales. La cancha 6 de Roca, viendo en los dos lados, la cancha 6 de Roca, y de la cancha 6 de Roca, 65 de Roca, y de la cancha, Bueno, que bien para Eduardo 3-1 y Merced Tremenda burla 15-0 arrancando con todo su juego de saque 15-0 arrancando con todo su juego de saque 4-3 5-2 Buen punto 40-15 Una pelota floja, le debo subir a la red y subir al otro lado en la 30 Dio Una pelota floja, le debo ir a la red y subir a la red y subir al otro lado Bueno, esto fue el partido de la categoría séptima de la cancha 2, eh, 6, perdón, de Roca, Sebastián Rodríguez, para su bicicleta.